Lo sé, lo sé mi amor, que igual que yo, estás muy triste Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse Ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima Lástima de amor, no te olvidaré jamás Si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima Lástima de amor, lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Fuiste solo un maniquí Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre De tu amor ya nada quiero Te lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor Te lo digo a ciencia cierta La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado A solas Y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino De tu piel De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente No esté tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Aunque presente Aunque presente No esté tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo 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 Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas, y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener, ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparada, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se cobra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparada, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se cobra con dinero Más vale un amor sincero, más vale un amor sincero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir, pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparada, su riqueza comparada Su riqueza comparada, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se cobra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Un dolor Me está causando mal Este amor Tristeza y soledad Decepción Y todo por amar Porque yo, que te quiero con toda mi alma Sin tu amor, he perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor Me esté haciendo llorar Un dolor, un dolor En el alma Cual puñal sin piedad Se me clava Un dolor, un dolor Que me mata Un dolor, un dolor, un dolor 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 Un dolor, un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor Gracias por ver el video. Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, títere, un títere Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste Manejado a tu antojo, a tu capricho Todo fue como un sueño muy bello El castillo en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tú reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso, pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, títere, un títere Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste En tus manos vi un títere, títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Se ve por mucho que te fue peor que a mí Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causo Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdóname 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 Perdóname, pero esa mujer es la luz de mi vida Y es todo mi ser, perdón por tus lágrimas Un gran amor tuve ayer, era tan linda y hermosa Como mariposa blanca y tan bella como una flor Pero el tiempo ya pasó y no creí lastimar Si decía que me quería, yo reía por jugar Y sucedió, sucedió el dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió el dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Pero el tiempo ya pasó y no creí lastimar Si decía que me quería, yo reía por jugar Y sucedió, sucedió el dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió el dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido curso máxima El novio de las siglas Lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Ella es un áud lessor un体 Lo sé, lo sé, mi amor, que igual que yo, estás muy triste. Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse. Ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme. Y confuso quedó nuestro romance, y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Mi bien, si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte. Si cuento contigo, si aún me quieres, desde ahora estoy dispuesto a luchar, para no perderte. ¡Qué lástima! Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Con el alma en la mano Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Y mentir sería un pecado Que por las noches Que por las noches en tu almohada Que en cada día Que en cada día del destino De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor De lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo Te amo Te amo Y te amo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor De lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo 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 Yo no sé quién pierde más ¿A quién está despedida? Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Seré alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivirá en soledad Yo no te voy a detener Yo no te voy a detener Si yo no te voy a detener No se compra con dinero No se compra con dinero No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad En soledad Verte vas a arrepentir Que vivir en soledad Me está causando mal Me está causando mal Este amor Tristeza y soledad Tristeza y soledad Porque yo no te voy a detener Porque yo que te quiero Con toda mi alma Sin tu amor He perdido la calma Y no puedo evitar Que un dolor Me esté haciendo llorar Un dolor Un dolor Un dolor En el alma Cual puñal Sin piedad Se me clava Un dolor Un dolor Que me mata Un dolor 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 En el alma Cual puñal Sin piedad Se me clava Un dolor Un dolor Un dolor Que me mata Un dolor 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 Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tu en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor y tu lo que quisiste Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tu reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tu en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor y tu lo que quisiste En tus manos vi un títere, títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derroca Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Que pasó, donde ha quedado todo aquel orgullo Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derroca Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen de la derroca Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causo Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer en los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname 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 Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdóname 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 tus lágrimas, perdóname, pero esa mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser, perdón por tus lágrimas A solas y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor De los odios mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Y te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 Te amo